Las autoridades están tras la pista de alias Chupita, señalado de cometer un millonario hurto en el barrio Sordís del municipio de Becerril. En una rápida reacción de la policía, capturaron en flagrancia a Dayron Yesí Alonso Sánchez de 29 años y a John David Cabar Capayares de 18 años, cuando hurtaban una vivienda en el municipio de Becerril. Los presuntos delincuentes ingresaron al predio por el tejado y robaron varias joyas, elementos de valor como celulares, calzado y una suma de dinero que estaba guardada en una de las habitaciones de la residencia. A las víctimas las amordazaron y las intimidaron con arma de fuego. Los asaltantes se identificaron como miembros de un grupo al margen de la ley mientras cometían el robo. La policía fue alertada por lo sucedido y lograron aprender a los antes mencionados, pero en el procedimiento uno de los sujetos se dio a la fuga. Esta persona es conocida como Chupita, un reconocido delincuente en dicha población. En las próximas horas, los apresados serán judicializados por el delito de hurto. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.